Creo que es sumamente importante este encuentro latinoamericano, este encuentro donde distintos países y distintos hombres y mujeres del mundo de la comunicación nos podemos juntar a debatir sobre los nuevos desafíos que tiene la comunicación y las transformaciones que ella necesita al calor de la profundización de la democracia en nuestra región. Yo creo que hay muchos temas comunes, o sea, el debate que tiene la Argentina es el debate también regional. Lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba es un mamarracho jurídico anticonstitucional, viola el artículo 31 de la constitución que habla de la supremacía, de las normas. Ninguna ley local puede ir en contra de las leyes nacionales. Es obvio que es anticonstitucional y que es un mamarracho jurídico que es inviable y que no resiste ningún análisis desde el punto de vista jurídico. Lo que busca es defender los intereses del Grupo Clarín, es generarle un cerco de impunidad en esas provincias al Grupo Clarín. Son normas elaboradas para defender los intereses de los grupos concentrados y además tiene que ver con un tema político de la Argentina que es que Macri y de la Sota quieren posicionarse en el mundo opositor y consideran que para posicionarse en el mundo opositor tienen que hacer buena letra con quien ordena, articula y le pone la agenda a ese mundo opositor que es Clarín y su CEO.